¿Qué pasa si me llamo a Marina o no? Ese no es tu problema, mugrosa. Lo que no voy a permitir es que mi hijo se enrede con una mugrosa trepadora como tú. Usted también es una trepadora, ¿eh? Usted en esta casa no es nadie, ¿sabe por qué? Porque usted vive de los millones de don Guillermo. No seas atrevo a tocarme, ¿por qué, lo juro? Te juro que le saco los ojos con las uñas. ¡Sárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate ahora mismo de mi casa! No, no me voy a ir. Me voy a ir hasta que me lo ordene, Ricardo. Y dudo mucho que me lo ordene. ¡Pues te lo ordeno yo, estúpida! Ay, lo que diga usted o la loca esa de Marina me vale gorro. ¡Estúpida! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Criada desgraciada! ¡Criado! ¡Ay, que así me voy a morir! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Hijo! 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 ¡Criado! Abuelita, ¿qué te parece si jugamos muñecas? No en jardín. Abuelita, ¿estás dormida? Abuelita, abuelita, me estás espantando. No, abuelita, no. Adelante. Me dijo mi tía Valdina que me mando a llamar, señora. Así es, Sara. Te quiero decir que a partir de ahora no vas a poder salir los sábados en la noche. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Porque tú tienes libres los domingos. Claro. Ah, claro. Bueno, yo no veo el problema en que salga los sábados por la noche cuando la niña esté en su cama, dormida, señora. Porque han habido noches en las que Paty se despierte a mitad de la noche y no tiene nadie a su lado. Ese es tu trabajo, Sara, cuidarla. Sí, ya. Pues sí, pero yo seguiré saliendo los sábados en la noche, le guste o no le guste, señora. No te atreves a contestarme así. Te da despedida, Sara. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Por supuesto que te vas y más viendo ahora lo igualada que eres. No, no, no. Es que no he entendido. Esta no es su casa, ¿lo recuerda? Es de don Guillermo. Guillermo es mi tío, por lo tanto me sobran derechos para dar órdenes en esta casa. El único que puede dar órdenes en esta casa es Ricardo. ¿Cómo que Ricardo? Es el señor Ricardo para ti. Ah, bueno, como sea. Sólo él puede correrme de aquí. Ella me tiene sarta. O te sales tú solo, te saco yo misma. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacerle? ¿Ah? ¿Piensas sacarme de los pelos? ¿Piensas volver a ser la misma lanchera salvaje del pasado? A lo mejor no te he dejado de serle. Ándele. Ya sacó el cobre. Por aquí. ¡No me toques! ¡Suelta un rezado! ¡No! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Auxilio! ¡Pastora, abadina! ¡No! ¡No me toques! ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Estás loca? ¡Estás loca! ¡Austria! Necesito saber en qué problemas está metida Sara. Perdona, mamita, a mi abuelita le pasa algo. ¿Qué pasa, Paty? No sé, vengan. Ay, Dios mío. Ven tú a ver qué fue lo que pasó. Yo le voy a avisar a Marina. ¡Maldita lanchera loca! ¡Lanchera loca! ¡Te voy a enseñar quién eres! ¡Austria! Marina, ¿pero qué está pasando aquí? Ven acá. Marina, déjala en paz, por favor. ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡No pelees con ella! Por favor, déjala. Doña Elberta está muy mal. Sé que está mal. No sé, vamos. Maldita vieja. ¿Qué pasó? Ya que la estúpida lanchera me dio una tranquiza. Sara, te agarraste a golpes con la señora de la casa. No, no es ninguna señora de la casa. Es una simple lanchera del puerto. Es mucho más gata que tú y que yo. Ahora sí no me cabe la menor duda. Te van a correr, ¿eh? No, no, no me van a correr. Será muy fiera la tipa, pero yo también. ¿Qué le pasó? No sé. Por Pati nos enteramos que doña Elberta se había desmayado. Llama por favor al doctor Velasco. ¿Mi abuelita se murió? No, mi amor, está bien tu abuelita. Dios mío, por favor, no me hagas esto. No. Chiquita, está bien tu abuelita, mi amor. Vete al jardín un ratito con Pastorita. Sí, Pati, mira. No, yo me quiero quedar con mi abuelita. Mi amor, tú eres una niña morida muy obediente, ¿sí? No. Mira, va a venir el doctor. Necesita estar con tu abuelita sola. ¿Ok? Ven, ven, Pati. Mira, yo te tengo la sorpresa. Vamos a comernos un helado de chocolate. ¿Qué pasó, Albina? Señora, ¿qué pasó entre Sarita y usted? La vi entrar a usted toda despeinada a la recámara de doña Elberta. Su sobrina es una cínica y una descarada. Le pedí que no saliera los sábados en la noche y me desafió diciendo que lo iba a volver a hacer. Pero qué igualada, Sarita. Nos alteramos y por un momento perdí la calma y nos peleamos. ¿Ustedes se pelearon? Dios mío. Sara no puede volver a esta casa. Hablaré con ella para que se vaya de inmediato, señora. ¿Cómo? ¿No se ha ido de esta casa todavía? No puedo creer que sea tan descarada. En este mismo instante la voy a correr. No, señora, no, señora. Por favor, permita que sea yo la que le exija que se vaya de aquí. Por favor. Está bien, Albina. Pero la quiero fuera de aquí inmediatamente. Sí, señora. Con permiso. Se puso como una loca. Como una loca. A ver, cálmate, 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 por favor. Cálmate, síntate. Y cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Vale? Primero me dijo Gata. Me hizo sentir tan mala. Me insultó tanto. Yo no le dije nada porque soy educada. Y por respeto a ti. Pero me dijo todo lo que quiso. Me hizo sentir tan poca cosa, tan poca cosa. No me digas que tú le dijiste. No, claro que no, yo no le dije nada. Ella me llamó para prohibirme que saliera los sábados en la noche. Obviamente no quise obedecerla pensando que no podríamos verlos. Pero como yo le dije que iba a seguir saliendo, le gustara o no, mi mamá empezó a dar medio bofetadas y yo trataba de defenderme, pero no pude. Me arrastró por todo el cuarto, me rompí el uniforme y me corrió a tu casa. De plano. Sí. Pero a ver, mi mamá le dijo algo a ella de lo que vivió, de lo que pasó entre nosotros. Mi mamá no ha tenido tiempo de contarle nada. Nada. Si este no fue el problema, entonces, ¿por qué no lo obedeces? Pero si te habías autorizado esas salidas, ¿no? Sí, pero ella es la señora de la casa. O sea, entiéndeme, por favor. Esa maldita me odia. No, no te odia, no tiene por qué odiarte. Y... Creo que como están las cosas, lo más prudente es que... Pues es que ya no trabajas en la casa. Yo no puedo quedarme sin trabajo, Ricardo. Yo necesito trabajar. Además, si me corren de la casa ya no podré verte todos los días. Creo que lo mejor es que no nos vea nada más. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Quieres deshacerte de mí? Eso es lo que quieres, deshacerte de mí ahora, ¿no? Mira, cálmate. No tomen las cosas así. Simplemente que... Ahora... Tú no puedes permitir que me corran. Dile a Marina que yo voy a quedarme en tu casa. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. No puedo. Claro. Claro. Vas a darme la espalda para defender a tu mujercita. No lo tomes así, Sara. Simplemente que ella es mi esposa. ¿Qué quieres que haga? Claro. ¿Y yo qué soy? ¿Qué soy? Solamente tú, querida. Vamos a hacer una cosa. Yo me encargo de conseguirte trabajo con algún amigo o con algún cliente de aquí. ¡No! Yo no quiero trabajar en ningún lugar. ¡Que no sea en tu casa! Álvaro. Quiero quedarme en tu casa contigo. Álvaro. Siéntate, por favor. Álvaro. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada. ¿O qué? Sara, no me hagas esto. No me hagas esto. Siéntate, por favor. Por favor, siéntate. O le dices a tu mujercita que voy a quedarme en tu casa voy a tener que contarle todo lo que ha pasado entre nosotros. Señora. Palvina, ¿pudiste hablar con Sara? No, señora, no pude hablar con ella. Sara salió. Bueno, espero que haya salido de manera definitiva. Ay, señora, me siento tan apenada con usted. Hace seis años, cuando recomendé a Sara para que trabajara en esta casa, jamás imaginé que iba a ocasionar tantos problemas. No, no te preocupes, Balvina. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. Señora, estoy tan avergonzada como usted. Balvina, te voy a dar a ti la liquidación de Sara porque no quiero que vuelva a poner un pie en esta casa. Como usted ordene, señora. Ay, doctor, ¿cómo sigue doña Alberta? Bastante bien. La señora Alberta es una mujer muy fuerte. Bueno, pero ¿por qué sufrió el desmayo? Debió ser a consecuencia de un disgusto muy fuerte que tuvo. Por suerte, esta vez no fue nada de cuidado, pero puede darle un infarto si vuelve a alterarse tanto. Le subió mucho la presión. Así que… Así que… La señora está en la cámara de la casa,